La memoria Hablame un poco cómo comenzó todo con el grupo Septiembre 11, cómo se formó y cómo sacaron ese nombre La memoria me falla bastante pero lo que recuerdo es que fue todo muy rápido Esto nos gustaba mucho de Insidencia mucho, mucho Y era la continuación Y esto era como eso, pero claro, potenciado más para otro lado Es que ellos hacen algo que nadie hace El tema es que ellos lo hacen como nadie Te digo la verdad, el deseo mío cuando nos vi en Montevideo era que esta banda tenía que ser conocida en Buenos Aires Un poquito más rápida, vamos Más rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!